Fio yone Yeah, yeah Hashtag Te subo a mi maleta Baby Todo empezó apenas El calor calentaba Susurraba mis penas No sabía cómo estar Ni me dio en la pileta Te miré por primera vez Yo no me enamoré No, no Pero llegó alguien Que en tu vida cambió Esa persona Se convirtió En mi enemiga En mi enemiga No sabía qué hacer Estaba emocionada Pero al mismo tiempo Estaba triste porque te quería, bebé Y con el tiempo te ibas Olamando, nene Y yo estoy enamorada Contigo, bebé Te quiero y no dejo de pensar A ti Pero no sé por qué Le destino Quisiera que nos junte más Te quiero, te quiero Te miro, te miro Me miras, me miras Pero no me buscas Hace tiempo te ando queriendo Hace tiempo te ando buscando Y yo te extrañaba contigo, bebé Querías en el verano otra vez No Yo solo quería compartir contigo, bebé Yo sabía que eras todo preocupado, bebé Y yo Y mi amor es el nombre de mi vida, bebé Yo sabía qué hacer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No sabía qué hacerte Decidí enamorarte Te miraste A todo instante Y yo Te querías conmigo, bebé Te fuiste poco tiempo Y no dejaste La amor ¿Cómo será que te enamoraste De otra Como yo? Pero no sabía Qué podía suceder Eh, eh, eh Eh